www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual, estás en Clic Jujuy Aquí cito soy señores, la capilla es mi querencia Vengo a cantarles una copla a esta linda concurrencia Cuando comienzo a coplar, soy como el viento que sopla Me gusta pegar un grito al terminar una copla Si nadie sabe quién canta, yo me voy a presentar Yo soy capilleña, despagó la flor Si nadie sabe quién canta, yo me voy a presentar Yo soy capilleña, despagó la flor Mi nombre es Sarita Prieto y así les vengo a cantar Yo soy capilleña, despagó la flor Mi nombre es Sarita Prieto y así les vengo a cantar Yo soy capilleña, despagó la flor A mí me piden que cante, no estando para cantar Yo soy capilleña, despagó la flor A mí me piden que cante, no estando para cantar Yo soy capilleña, despagó la flor A la planta y al amor Hay que saberlo cuidar Planta sin riego se seca Amor sin besos se va Planta sin riego se se va